Soy la coordinadora del Grupo Asesor del Gabinete Específico del Agua de la República de Guatemala. El trabajo de esta entidad es constituirse un mecanismo de coordinación interministerial e intersecretarial para intentar que las actividades sectoriales puedan cumplir objetivos y metas de carácter nacional, como por ejemplo alrededor del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio o alrededor de contribuir a las metas de la política de desarrollo rural, que es muy importante en Guatemala, así como a las medidas de adaptación al cambio climático por ser nuestro país geográficamente expuesto a fenómenos extremos del agua. Bueno, que es muy importante tener una instancia de coordinación de política que se pueda traducir en una planificación, pero al mismo tiempo en un presupuesto que haga posible coincidir esas acciones sectoriales hacia el cumplimiento de objetivos comunes, que sí es muy importante tener el compromiso político, pero también la institucionalidad necesaria y los recursos financieros para poder llevar a cabo las propuestas políticas. Bueno, lo que he aprendido y confirmado es que un país como el mío, que es un país que todavía está luchando por resolver problemas tan básicos como los relacionados con la pobreza, tiene mucho camino por recorrer y que siempre está en el centro de la gestión del agua, la búsqueda del equilibrio entre las necesidades de carácter económico con las necesidades sociales y la sostenibilidad ambiental y que ese es un reto que inclusive países con una gestión del agua tan desarrollada como España lo siguen luchando y lo siguen intentando. Entonces, aparte de confirmarlo y aprenderlo, pues es también una fuente de fortaleza y de ánimo para continuar en nuestros países mejorando la gestión y la gobernanza del agua.